Pues señore, acaban de estafar a la hija del artista, comentarista e influencer dominicano en las redes sociales Arismendi Mañón, alias Somos Topo Point. Cuando ocurrió el incidente, la hija estaba sacando dinero de un cajero automático del supermercado Ole de la Duarte. En un video publicado en la cuenta de Instagram de Topo Point se puede ver a la hija sin poder retirar el dinero y entregando la tarjeta a alguien presente para que le ayude a retirar el dinero. Según una publicación de su hija en ese momento, el hombre cambió la tarjeta. En la imagen de abajo puedes ver lo que publicó la hija de Arismendi Mañón en su cuenta de Instagram y más para abajo te dejamos el video. Arismendi Mañón, alias Somos Topo Point, escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram. Atención a todos mis seguidores, este ladrón le robó a mi hija arroba yo soy la topita 09 la suma de 75 mil pesos en el supermercado OLED de la Duarte favor si lo conocen llamar 809-861-5737 recompensa. Mira el video publicado por DJ Topo a través de su cuenta de Instagram. El individuo que está ahí, ese que ustedes ven ahí, esta fue la hija mía la topita hoy en el supermercado OLED de la Duarte, señores, con 75 mil pesos. Miren la historia, miren la historia, miren, esa es la hija mía, la que está ahí, miren ahí donde está, la hija mía falsa con dinero hoy, ve, miren la hija mía como mira para atrás, eh, esa es la hija mía la topita, señores, el individuo, yo te desalo, 75 mil pesos, miren, miren, miren la imagen, estas son imágenes de lo LED de supermercado OLED de la Duarte, eso fue hoy en la tarde, yo por el programa, ahora que viene voy a subir ese video, ahí va la hija mía, le toca sacar el dinero, eh, la hija me manda el video, no he hablado con ella, para decir el diálogo que tuvieron, pero miren, yo te de saben, quien conoce este estafador, señores, es un abuso, no sé qué pasó que la hija mía padece, tú entiendes, que lo mandó a él, miren, no sé lo que están hablando ahí, pero él le hizo un cambio de tarjeta, señores, atención policía nacional, le hizo un cambio de tarjeta, y le sacó 75 mil pesos en efectivo, para que lo sepan, un cambio de tarjeta, ustedes van a ver ahora que pasa, oyeron, miren ahí, no sé, no sé cuál fue la conversación que ellos no tuvieron ahí, porque han hablado con la hija mía todavía, oyeron, la hija mía, tú sabes, la topita está vuelta a lugar, 75 mil pesos de pérdida, él está ahí, no sé qué fue lo que pasó, si era que la hija mía no se había sacado, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero el tipo volvió para atrás, y la hija mía está segando, él le cambió la tarjeta, le dio otra tarjeta, y él se quedó con la tarjeta de la hija mía, que la tarjeta era del hijo mío, el topito, eh, ni de ella era la tarjeta, pero le pusieron un dinero en la cuenta del topito, algo así, no sé cómo la historia, yo lo que sé que sé, bárbaro que está ahí, le estafó, con 75 mil pesos la hija mía, le voy a poner de nuevo la foto, oyeron, para, pues si usted lo conoce, me escribe al celular mío, oyeron, le estamos dando seguimiento ya, y ustedes saben, esos 75 mil pesos, él no lo va a disfrutar, él no lo va a disfrutar, porque ahí tenemos que acabar con los ladrones, los estafadores, ahí están, donde, mira ahí cómo se va a él, miren, oye, no sé si anda con esa que está ahí, mira la hija mía, mira, se quedó en el aire, mira, se quedó en el aire, ¿eh? Mira, se quedó en el aire, la hija mía, que mira cómo va a él, mire, 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 mire lo que le hace, mire, 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 contento, mire, mire, contento, se buscó 75, mira, ahí él está en el cajero esas son imágenes del superolet que vinieron así, me la mandaron así mismo la puse, en esta edición oyeron él está ahí, esta muchacha está como media rara pues yo veo como que ya va para atrás y como que le hace una seña a él, no sé si está combinado ahí va él para ahí, ahora va él para ahí, no sé qué lío es si es que están combinados pero ese es el individuo 75 mil pesos estafó a la hija mía con la tarjeta del hijo mío el topito, el cual emprestó su cuenta que a la topita le hicieron un depósito no sé qué pasa con la cuenta de la topita no sé si es que ella no tiene más reserva ahí mire, 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 mire sacó todo su dinero ¿te entiendes? ya ustedes saben señores ahí va, mira, ahí va el tipo esa es la continuación de las cámaras, así es como nos la mandaron así mismo yo le edito ahí está él, afuera ese es ese individuo ahí señores, si lo conocen si alguien lo conoce me pueden decir escríbeme por DM o por nuestro WhatsApp 809 861 5737 ya la policía anda atrás de él oye, mira cómo viene de nuevo se lo puse mira qué contento le digo ya ustedes saben bye chau chau Gracias.